Retrogrado. Este término podría ser etiquetado como la palabra maldita de la astrología. Por el mero hecho de pronunciarla, oirás quejidos a tu alrededor. Incluso, los que no son demasiado versados en la astrología parecen conocer el drama cósmico asociado con Mercurio Retrogrado. Es esa época del año cuando la ley de Morphe parece estar en su apogeo. Todo lo que puede ir mal a menudo sucede. Pero, ¿qué ocurre cuando hay un planeta retrógrado en tu carta astral? Cuando un planeta está retrógrado en tu carta astral, significa que la energía, en vez de proyectarse hacia afuera, está dirigida hacia adentro o inhibida. La expresión de esa energía tiende a ocultarse, aunque de cualquier modo se puede sentir intensamente. Algunas veces resulta difícil gestionar la energía o también puede ocurrir que sea expresada con torpeza y en algunos casos está totalmente reprimida o latente. Hay una escuela de pensamiento que afirma lo siguiente sobre los planetas retrógrados de la carta natal. Durante la infancia o adolescencia no se permitió al individuo en cuestión que expresara su energía. Piensa en padres que no animaron a sus hijos a expresar las voces que habían en su interior. Entonces, en lugar de ser esa persona bulliciosa que tanto deseas, te reprimes. Es tan sencillo como esto. De cualquier modo, ¿qué significa retrógrado? Significa que el planeta ha ralentizado su órbita. Para el ojo humano podría parecer que está retrocediendo, pero no es así. El Sol y la Luna nunca están en retrógrados. Todos los demás planetas lo son de vez en cuando. Mercurio está retrógrado alrededor de tres veces al año. Como media, la mayoría de las cartas natales tienen dos o tres planetas retrógrados. Las personas que en su carta natal no tienen ningún planeta retrógrado o solo tienen uno, desarrollan habilidades para la vida más temprano. Si este es tu caso, podrías sentir que tienes todo lo que necesitas para conseguir el éxito y no es preciso que busques en tu interior. Sin embargo, si un planeta está retrógrado en tu carta, podrías sentir una súbita necesidad de hacer terapia. Si tienes cuatro o más planetas retrógrados, podrías sentirte como un extraterrestre, es decir, diferente a todo el mundo. Podrías ser más introvertido y reflexivo en vez de conformarte con lo convencional. Quieres avanzar a tu propio ritmo y con tus propios sistemas de valores. Quizás no hayas desarrollado habilidades tempranas para la vida como los individuos del primer ejemplo, que no tienen ningún retrógrado en su casa. Pero al hacer insospección y centrarte en tu interior consigues desarrollar la sabiduría.